Y los temas, como les comentaba, que tenemos para el día de hoy, tienen relación con el cambio climático. Sin duda, el cambio climático, la crisis climática, es un tema relevante de importancia para la humanidad en este siglo XXI. Y en Chile, la región del Bío Bío, sin duda, también ocupa un lugar bien particular porque presenta cierta vulnerabilidad en esa materia. Y es por eso que el día de hoy vamos a estar hablando con el doctor Francisco de la Barrera de la Facultad de Ciencias Ambientales, que nos va a contar respecto a este plan de acción climática regional, que marca un hito importante. Ya se sesionó por primera vez y nos va a contar todos los objetivos y todas las metas y desafíos globales que tiene en esta materia. Sobre todo, dada la alta industrialización y las contribuciones altísimas también que tenemos aquí en la región del Bío Bío para el país. Así que eso vamos a estar hablando en el primer bloque con el doctor Francisco de la Barrera. Y también, si tú eres emprendedora, emprendedor, siempre te vas a preguntar, ¿qué necesito para postular a un fondo? ¿Qué cosas estoy haciendo a lo mejor que no me están llevando a alcanzar mi meta en ese nivel? ¿O cuáles son las opciones que yo tengo también de poder emprender? ¿Me atrevo o no a realizar esa idea? Son parte de las preguntas que vamos a estar analizando con Felipe Díaz, un emprendedor. Es parte de la facultad de acá, de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Académico de Negocios de UDEC, pero también él agrega valor a través de las redes sociales para que lo busquen. Felipe Díaz, vamos a estar con él. Así que tenemos un programa bastante interesante donde vamos a estar pasando por la sustentabilidad, el cambio climático y sobre todo también el emprendimiento. Y en nuestro último bloque, por supuesto, vamos a estar con nuestro periodista Carlos Quintana, que nos va a comentar toda la agenda noticiosa, lo que está marcando la pauta el día de hoy, considerando que tuvimos un fin de semana, ¿cierto? Esto marcado por las primarias y los resultados. De hecho, tuvimos acá en TVU Televisión también debates en relación a las distintas comunas y los temas que son de importancia y de relevancia para usted. Temas de seguridad, temas de medio ambiente, temas de crisis climática, el cuidado también y la preservación de los recursos naturales. Así que hemos, de alguna forma, desarrollado toda una agenda en base a las primarias, donde quisimos que usted, la ciudadanía, obviamente, mostrarle las distintas opciones y ya se obtuvieron resultados este fin de semana. Así que tenemos bastante de qué hablar y mañana también tenemos una sorpresa, pero no se los voy a contar hoy día. Así que atentos a la edición de mañana de Multiversos. Y, como les contaba el día de hoy, nos encontramos con el doctor Francisco de la Barrera, de la Facultad de Ciencias Ambientales, quien cumple un rol clave en lo que es el monitoreo y el plan de diseño regional de acción climática. Y le vamos a preguntar al doctor Francisco de la Barrera, porque tenemos una nueva sección en el programa, doctora. Sí, vamos a ver. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Lo veo bastante motivado en este día lunes. Claro, por supuesto. Estamos iniciando la semana. La pregunta para el día lunes del Multiverso es, ¿de qué forma usted nota en las estaciones del año el cambio climático? ¿Dónde lo refleja usted? Buena pregunta. Yo creo que se nota en que las estaciones son menos marcadas. O sea, estamos en verano un buen rato y a veces estamos en otoño un buen rato. Otros dirán estamos más en invierno, pero yo creo que se parece más a otoño todavía. Así que vamos a conversar de hecho de eso. Lo invito a tomar asiento, doctor, para que nos comente un hito muy relevante que hoy está ocurriendo acá en la región del Bío Bío, que tiene relación con el Plan de Acción Climática y para poder contextualizar a toda la comunidad del multiverso y de la región del Bío Bío. Yo me gustaría que le explicáramos cuál es el objetivo de este plan, en qué consiste y por qué es tan relevante en Chile también. Bueno, desde que Chile decide sumarse a los desafíos mundiales por el cambio climático, establece una ley marco, que costó mucho probar, pero finalmente ya tenemos una ley marco de cambio climático que establece una serie de instrumentos, tanto del nivel nacional, donde cada uno de los sectores también están anunciando o sometiendo a consulta pública su instrumento. El otro día escuchamos el de transporte, energía avanzando, salud y así. Y cada una de las regiones tiene la oportunidad de hacer su propio plan, obviamente reconociendo los desafíos internacionales y sobre todo nacionales, pero también pudiendo identificar cuáles son sus propias temáticas. Ese es el Plan de Acción Regional de Cambio Climático, que en la región del Bío Bío ya llevamos unos meses en proceso de elaboración y ya ha tomado algunas formalidades más para poder estar próximo a presentarlo, a someterlo a consulta pública y que ojalá se apruebe. Y en este consejo, ustedes ya sesionaron, ¿cierto? Sí. Tuvieron su primera sesión. Me gustaría que nos pudiera contar respecto de quiénes participan en esta sesión y cuáles son los principales alcances que, de alguna forma, se obtuvieron ya como primera reunión. Sí. Bueno, formalmente, quien elabora el instrumento es el Consejo Regional de Cambio Climático, que es encabezado por el gobierno regional, el gobernador regional, en su calidad de presidente, bajo la Secretaría Técnica de la Ceremonía de Medio Ambiente, el gabinete, conformado por aquellos ministerios con presencia regional, que son más claves para el cambio climático, más otros entes convidados, invitados a participar con derecho a voz y voto, como son las asociaciones de municipalidades, COSOC, entre otros actores. Entonces, ellos tienen que elaborar este plan. Sin embargo, para poder elaborarlo, lo que se hace es que se pida ayuda y ya estamos desde noviembre, como universidad, como centro de EULA, colaborando en la elaboración de este instrumento, para lo cual hemos hecho un montón de talleres, no solamente con la ciudadanía en la región, también con el mismo consejo, a través de sus mismos representantes profesionales de cada uno de estos servicios, pero también hemos ido al lugar un poco más remoto para reunirnos con comunidades de pueblos indígenas. También hemos hecho eso. Todo ese proceso que va buscando insumos, recogiendo elementos, recogiendo preocupaciones, percepciones respecto a qué amenazas son más relevantes y qué acciones se podrían involucrar, se han ido trayendo. Y en la última sesión, el consejo que nosotros fuimos invitados a participar, ya se estableció como ya, ahora damos un inicio formal del proceso oficial, administrativo de elaboración de este instrumento, el cual prontamente ya debería estar en el diario oficial y tener todas esas formalidades. Pero ese es más o menos el estado en el cual sesionó con la participación de estas personas que te digo, que son quienes conforman el consejo, y nosotros junto a otros oyentes como invitados. Doctor, en base también a la ley Marco, que tiene especificaciones bien claras en relación al tema del cambio climático, pero en base al plan de acción aquí desde el punto de vista regional, ¿cuáles son las medidas de adaptación o de mitigación que son prioritarias para ustedes como consejo de alguna forma para la región del Bío Bío? Mira, hay varias medidas que han ido ganando en prioridad. Todavía no están cuáles son las absolutamente prioritarias, porque estamos justamente en esa fase, estamos priorizando cuáles podrían ser las más relevantes. Sin embargo, a partir de cuáles son los efectos del cambio climático, es decir, cuáles son las amenazas climáticas por consecuencia de la manifestación del cambio climático. Ya podemos ir identificando que, por ejemplo, el aumento de las olas de calor, el aumento en las temperaturas promedio, la disminución de episodios fríos, ya va a tener algunas consecuencias. Por ejemplo, sobre la agricultura, por ejemplo, sobre el incremento de incendios forestales o del riesgo de que haya incendios forestales o afectaciones a la salud, lo cual va derivando en algunas medidas que podrían ser más relevantes. En términos de la agricultura, hay que ir a apoyar el cambio en algunos cultivos. De la mano con esto viene otra amenaza, así que la reducción de las precipitaciones. Entonces también hay que ir a fomentar mejores sistemas de riesgo, embalse en algunos sectores también que pueden ser de distintas dimensiones. En el tema de temperaturas en la ciudad, refugios climáticos, ir a colaborar para que la ciudad no sea tan caliente en verano. Probablemente para quienes escuchen esto y son de concepción, dicen ya, pero en verano no hace tanto calor, ya, pero hay que ir a Los Ángeles, hay que ir a Hualqui. O claro, los de Ñules irán a Chillán o Talca, por ejemplo. Ahí el calor pega. Y ahí pueden dar shock térmico que en términos de salud pueden ser bien críticos. Las medidas tienen que ir a resolver ese tipo de aspectos. Ahora, del set de medidas, veremos cuáles son las que quedan como prioridad para ejecutar en los próximos cinco años, que es lo que realiza este primer instrumento. Y doctor, usted lo estaba comentando, la región del Bío Bío se caracteriza obviamente por una alta industrialización, ¿cierto? De distintos rubros. Hay algunos que han avanzado más que otros en materia de sostenibilidad, sustentabilidad, pero en ese sentido, ¿cuáles son las principales fuentes aquí en la región del Bío Bío de emisiones de carbono, considerando que nosotros somos como región los que aportamos una alta cantidad al país? Exacto. Bueno, por una parte están estos impactos del cambio climático que tenemos que tratar de ir preparándonos, adaptándonos, ¿cierto? Que son las que se conocen como medidas de adaptación al cambio climático. Por otra parte está cómo hacemos que el cambio climático globalmente sea menos fuerte, para lo cual el único secreto es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y ante eso hay algunos sectores que contribuyen de manera más relevante, ¿sí? Entonces, como región tenemos que ver, bueno, ¿cómo podemos reducir las emisiones? El sector que más contribuye por lejos es el sector energía, que involucra tres elementos principales. El primero es la generación de la energía. Entonces, la descarbonización ahí es una herramienta fundamental. Por suerte ya hemos ido avanzando en eso, de manera de ir transitando hacia energías renovables que no emitan gases de efecto invernadero. Por otra parte está el transporte. El transporte, en el fondo, es un usuario de la energía, ¿cierto? Está consumiendo energía. Y ahí las medidas van hacia la electrificación o electromovilidad particularmente. Y en primer lugar, del transporte público. Y en segundo lugar, del transporte de carga. En el fondo, hacer que ese transporte tenga menos emisiones. Y el tercer ámbito dentro de la energía ya son los procesos industriales como tal. En el fondo, la transformación de una cosa en otra, ¿sí? Entonces, Guachipato, por ejemplo, va a ser seguramente, o ENAP, van a ser sectores relevantes en términos de reducir su gas de efecto invernadero. Y el último sector que contribuye entre un 8 y un 10% son los residuos. Ese es un problema, ¿sí? Porque son los rellenos sanitarios que en la descomposición de la materia orgánica, todo lo que nosotros estamos botando, las cáscaras de tomate, las cáscaras de plátano, todo eso genera gas de efecto invernadero. Lo hace puntualmente en los rellenos sanitarios. Y da la condición añadida que nuestra región recibe también residuos orgánicos de otras regiones. No significa que uno podría decir, ah, pero cerremos la puerta a las otras regiones y vamos a tener menos emisiones. No, se van a seguir recibiendo. Entonces, ahí tiene que haber tecnología para poder disminuir la generación dentro de los rellenos, pero ojalá que vayan llegando cada vez menos residuos porque estamos haciendo un procesamiento en alguna u otra parte. Y, de hecho, usted ha hablado de un tema bastante importante, lo hemos conversado aquí, el tema de la electromovilidad, ¿cierto? En términos económicos, ¿qué oportunidades de inversión también permite este plan de acción climática desde el punto de vista regional, tanto para el sector público como para el sector privado? Es súper interesante porque, como decía al principio, está la ley Marco que establece planes sectoriales. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Transporte tiene sus propios recursos para estimular la electromovilidad en el transporte público. Y esa nosotros podemos intentar captar que parte de esos recursos vengan a parar a la región. Pero a la vez, la región puede movilizar tanto con recursos propios del gobierno regional como incluso yendo a buscar fondos internacionales o estimulando a la propia economía regional, a los actores privados, para que hagan esta transformación. En la medida de que el instrumento, por ejemplo, priorice este tipo de medidas, le ponga incentivos de fomento, por ejemplo, financie la construcción de estaciones de recarga que estén mejor distribuidas y por lo tanto estimule el uso de estos vehículos, va a ser más potente. Usualmente los instrumentos nacionales vienen con el paquete completo, es decir, te ponen, por ejemplo, taxi eléctrico o financian la reconversión a taxi eléctrico o compra de vehículos nuevos eléctricos y a la vez vienen con la estación. Nosotros eso como región podemos optar, dado que lo tenemos priorizado, podemos venir a buscar ese instrumento nacional y le podemos inyectar recursos adicionales si es que establecemos que es una prioridad. Y ahí, dentro de los efectos también que ha tenido el cambio climático, no solamente en nuestra región, en el país, sino en el mundo, ha sido la sequía, un tema bastante relevante, lo que ha aumentado también el tema de los incendios forestales y obviamente se desencadenan problemáticas vinculadas a eso. ¿Qué estrategias específicas también se van a implementar o están implementando respecto de esos impactos aquí en la región del Bío Bío? Creo que es importante eso que tú dices, porque la verdad es que se están implementando algunas acciones, el Ministerio de Agricultura tiene varios programas donde van apuntando para irse preparando mejor a la sequía, mejorando los sistemas de riesgo. Yo creo que ese es uno de los aspectos fundamentales para mantener la agricultura viva, haciendo cambios de cultivos cuando corresponda, cambios tecnológicos y cambios en las prácticas mismas de cultivo. Sin embargo, eso también tiene que ir de la mano con el manejo a nivel territorial. O sea, tiene que ir alimentando y estimulando la conversión de ciertos instrumentos de planificación territorial que tienen que venir a conversar con estas acciones que son como de estímulo, ¿cierto? Pero si es que, por ejemplo, dejamos en total abandono la decisión de quién parcela, quién subdivide y qué hace lo que quiera con ese lugar, también estamos regalándonos frente a las amenazas que nos pone el cambio climático que es que te puede poner un evento meteorológico extremo donde te pone temperaturas muy altas, grados de humedad muy bajas que pueden venir vinculados con un fenómeno climático extremo de una sequía por ejemplo de 1, 2, 3, 4, 4 años y te expone frente a una situación de incendio forestal. Si alguien prende la mecha por accidente, por negligencia o por intencionalidad te produce un incendio que básicamente si tú no resolviste de manera previa la estructura de ese paisaje y la estructura de ese territorio tú como región podríamos estarnos regalando a la ocurrencia de grandes o mega incendios. Y usted ahí lo hablaba doctor, el tema de la importancia de la comunidad del territorio ¿cómo se van a implementar también medidas vinculadas a poder que de alguna forma la comunidad sea un eje clave también en la concientización en la difusión también de todo este plan de todo este seguimiento que se va a realizar ¿cuál qué rol va a cumplir la comunidad también en la región del Bío Bío en Paz Esteplan? Bueno, hay varias acciones en la cual la comunidad se puede involucrar de manera directa de parte ya lo ha estado haciendo o sea por ejemplo hay algunas áreas algunos ecosistemas o algunos atributos de la región que la misma ciudadanía defiende y protege justamente por el cambio climático como por ejemplo son los humedales o secciones de bosque nativo en la medida en la medida que eso vaya ganando fuerza vaya ganando argumento obviamente se vaya haciendo cierto con sapiencia con equilibrio sobre sobre qué lugares efectivamente conservar ya se está ayudando en la adaptación al cambio climático hay muchas acciones cotidianas que uno puede decir son a nivel dogar o individual pero que cuando son en forma comunitaria van ganando sentido como por ejemplo temas de reciclaje en particular o reuso o reconversión de la materia orgánica en la medida que yo lo puedo pensar en términos individuales pero en términos comunitarios distintos reduzco los residuos que van a parar a los rellenos y le doy un adecuado tratamiento también estoy contribuyendo con granito de arena pero estoy contribuyendo a mitigar los gases de efecto invernadero lo mismo con el uso de la energía ya decíamos si la energía el gran contribuyente de gases de efecto invernadero bueno hay que reducir el consumo de energía hay que promoverla renovable y lo mejor que uno puede hacer desde el mismo hogar por ejemplo tratar de usar la menor leña posible ojalá reconvertirse de esto se lo conversamos el tema del uso de la leña era fundamental si es central o sea es un gran contribuyente de gases de efecto invernadero obviamente estos instrumentos o estos problemas ambientales no vienen aislados no es que yo tengo que luchar solo por el cambio climático tengo que tratar de encontrar como a través de acciones bien puntuales yo pueda generar múltiples beneficios el caso de la leña es un problema ambiental enorme probablemente a nivel local mucho más grande que el problema del cambio climático porque es un problema que lo tenemos ahora y que está provocando riesgos muy o sea más que riesgos está generando problemas enormes en términos de salud en la medida que nosotros reducimos el consumo de leña sea porque cambiamos artefacto sea porque mejoramos la calidad de las viviendas sea porque utilizamos alguna fuente de energía alternativa para calefaccionar vamos a estar reduciendo los gases de efecto invernadero check pero lo ideal es que eso implique también una mejora en la calidad del aire es decir lo primero en ese caso sería preocuparse por las emisiones ya no de gases de efecto invernadero que pasa a ser secundario frente al material particulado que genera tantos problemas y doctor durante su rol también en el consejo en esta primera sesión como ha sido también su evaluación desde su expertise cierto y del rol que desempeñan las empresas en cuanto a poder adoptar medidas de mitigación y que van a contribuir a este plan de acción climática regional si en esta sesión en la cual nosotros estuvimos invitados yo pude presenciar junto con mis colegas que efectivamente hay un interés hay una preocupación por parte del gobernador por parte de consejeros regionales que estaban presentes también de la Seremia en abordar este problema con la intensidad la premura y la urgencia que tiene pero también hacerlo convocando al sector privado es decir el sector privado tiene la capacidad de mover la aguja que era una palabra que usaban ahí en la medida que que se estimulen que se activen y que aprovechen lo que el plan de acción vaya a estimular en algunos casos lo va a hacer vía subsidios o sea acompañando transformaciones y en algunos casos va a ser como pidiendo la colaboración en el fondo yendo detrás de un objetivo común que es para los próximos cinco años lograr reducir los gases de efecto envernadero y mejorar las condiciones del territorio a través de sus múltiples sectores para poder combatir los efectos que va a estar teniendo el cambio climático ahí quiero profundizar sobre todo en lo que usted dice la colaboración es un eje fundamental para poder obviamente mitigar todo lo que estamos viviendo y para el bien común de todos nosotros en un tema que es tan relevante como el cambio climático y sobre todo de poder ejercer medidas de sustentabilidad mucho más efectivas en el territorio desde ese punto de vista me gustaría que le explicara a la comunidad por qué es tan fundamental la colaboración del sector público privado el académico donde convergen todos estos mundos del multiverso para poder obviamente contribuir al desarrollo de una ciudad y una región mucho más sustentable sí mira probablemente cada uno de estos ámbitos que tú mencionaste es como un universo en sí mismo porque la comunidad tiene ciertas preocupaciones maneja cierta idea que con justa razón ha ido elaborando y se ha ido convenciendo de algunas necesidades de cambio en la academia pasa lo mismo en el sector privado también el sector privado tiene sus propios instrumentos hay algunos que están sujetos a acuerdos internacionales que los van empujando en una dirección algunos van empujando incluso más allá sin lugar a duda es necesario siempre ir fortaleciendo porque esto es un esfuerzo que no termina nunca de ir dialogando de ir encontrando los conceptos comunes de ir encontrando los esfuerzos comunes entendiendo de que todos absolutamente todos al menos de con todos quienes yo he conversado todos quieren lo mejor para la región no hay nadie que diga no me interesa nada me interesa lo mío nomás no todos quieren lo mejor para la región y cada uno utiliza las herramientas que tiene a su disposición cuando se trazan metas comunes cuando se trazan ideas de desarrollo sustentable en particular de manera que entendamos los mismos desarrollos sustentables los dos que estamos conversando que vayamos entendiendo la misma idea ¿qué se está entendiendo doctor en la sesión por desarrollo sustentable desde la región? ¿cuáles son los conceptos que se repiten de alguna forma en la mesa sobre todo en este plan? mira hay distintas visiones de desarrollo sustentable no hay una única así como que compartan todo hay algunos que hablan del triángulo o balancear por ejemplo entonces ya si vamos a hacer conservación pero balanceando con cuidado otros tienen visiones más transformativas dicen ya pero reconocemos que la sociedad depende de la naturaleza entonces en la medida que nos olvidamos de que la sociedad depende de la naturaleza y que la economía es una herramienta de la sociedad ya no estamos hablando de desarrollo sustentable estamos hablando simplemente de un crecimiento o un desarrollo económico con algunos tintes esa siempre hay unas tensiones y siempre hay debate en relación a eso y eso implica siempre ponernos de acuerdo porque esto es desde lo discursivo pero después desde la acción específica quizá uno puede tener alguna diferencia pero en la acción específica se junta por ejemplo cuando uno habla de electromovilidad uno puede estar hablando desde las dos perspectivas pero al final cuando uno lo apunta por ejemplo al transporte público que es distinto si lo apunta al transporte privado claro yo puedo estar más cerca de una sustentabilidad más fuerte versus una sustentabilidad más débil que es cuando yo le apunto al vehículo privado porque básicamente quiero defender el derecho de cada uno de moverse de manera individual sin importar el resto versus quiero promover un transporte público que sea de calidad ahí tengo grados de sustentabilidad que siempre están en tensión no es algo que se resuelva o por ejemplo en términos de plantar más árboles para para combatir el cambio climático claro es distinto si yo promuevo que eso sea solo vía plantaciones forestales o si yo lo hago vía bosque nativo ahí también aparecen diferencias doctor y para ir culminando la entrevista me gustaría que le pudiera entregar un mensaje a toda la comunidad del multiverso el día de hoy en relación a la importancia que tiene este plan desde un foco regional cierto de diseño para la acción climática y sobre todo para la relevancia donde convergen muchos mundos y el rol también que tiene la universidad de concepción con su representación mira hay muchos instrumentos hay muchas oportunidades que se están dando en estos últimos diría cinco años en el cual la región está abordando desafíos a través de instrumentos específicos nuestra región en particular el área metropolitana está en un proceso de creación de por ejemplo un nuevo plan regulador metropolitano ese plan regulador metropolitano va a tener fuerza si es que hay otros instrumentos que lo acompañan no se trata solamente de normar los usos de la tierra aquí es lo que se puede no se puede hacer en un lugar tiene que haber instrumentos que permitan nutrirlo de herramientas y sobre todo de recursos ahí el plan de acción regional de cambio climático va a venir a jugar un rol relevante en la acción climática la estrategia regional de desarrollo tendrá que venir a contribuir en otro ámbito y a su vez al mismo plan la revisión y posterior actualización del plan de prevención y descontaminación atmosférica de concepción como el plan de descontaminación de Los Ángeles bueno también vendrá a jugar su rol en particular con el tema de la leña con el tema industrial son instrumentos que hay que irlo ensamblando como piezas pero que juntos pueden lograr transformar la región en una región más sustentable muchas gracias doctor por estar el día de hoy con nosotros en Multiverso donde estuvimos conversando de lo que fue el plan de acción climática que es fundamental para todo lo que se está realizando en esta materia así que seguimos obviamente Multiverso llevando a usted a su casa a su hogar todos estos temas que son tan importantes y que muchas veces son relevantes de generar debate cierto para la sustentabilidad de nuestra región y el planeta muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias por invierno y seguimos obviamente disfrutando este mundo